Hemos presentado, como bien dijo el presidente, una enmienda que afecta a los puntos 1, 4, 5 y 6 de la PNL presentada por Compromís en el sentido de que lo que se solicita no se aplique solamente a un año a un ejercicio, sino que se aplique durante toda la duración de sus planes de ajuste, siempre y cuando, claro está, se cumpla con los requisitos exigidos por la norma. No tiene sentido limitar temporalmente a un ejercicio la posibilidad de que las entidades locales concierten nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el fondo para la financiación de los pagos a proveedores, sino que el plazo debería dudar todo lo que dure el plan de ajuste para dar a los entes locales más margen de maniobra financiera a la hora de saldar su cuenta con el Estado y con los proveedores. Así que vamos a votar a favor de esta PNL.